¡Gloria a Dios! ¡Gloria mucho al Señor porque este lugar, hermanos, es un lugar santo donde se sube para enseñar al pueblo, para hablar del amor y de la misericordia de Dios. Y yo sé que Dios es perdón, un Dios que libera, honra a la tierra cuando se arrepiente. Yo creo a ese Dios, a ese Dios que nos ama tanto, a ese Dios que dio todo lo que tenía por nuestra alma, amado sea Jesús. Y en esta noche, ¡Gloria a Dios! Quiero compartir la palabra del Señor, lo que Dios ha puesto en mi corazón, orando, pidiendo al Señor. Y quiero que hablas conmigo en Libro de los Hechos, capítulo 26, del verso 16, así que mientras que usted esté abriendo su Biblia y colocándose de pie, también quiero saludar a los hermanos que están escuchando en vivo ahora mismo, en Brasil, Argentina, en Chile, el Pastor Juan, en todos lugares, en Estados Unidos, República Dominicana, y en muchos países en este momento, están en vivo en este culto de este ministerio evangélico 20 de costal, Senta Antigua. Están atentos para oír lo que Dios quiere decirles en esta noche. Dice la palabra, la compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, escuchen bien esta palabra, hecho de los apóstoles, capítulo 26, del versículo 16, y dice de esta manera, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te aparecí a mí, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a mí, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Amén. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, en esta noche levanto mi mano al cielo pidiéndote perdón y misericordia. Señor amado, soy hombre. Señor que tú un día me has llamado a hablar de tu palabra, aunque muchas veces como Jeremia, Señor, tomé la mala decisión de decirle ya no hablaré nada de tu palabra, pero cada vez que digo que no hablaré nada de tu palabra, hay algo dentro de mí que me quema y me dice háblale mi palabra. Señor, que en esta noche sea una noche de victoria y que tu palabra, Señor, pueda llegar en el corazón de este pueblo, Señor, que está presente y aún aquellos que están escuchando en diferentes lugares, señores, que alabándose a Jesús su palabra pueda aumentar la fe de cada hermano y de cada hermana en estos tiempos, Señor. Vengo yo y crezca tú en mí y hablas, Señor, a este pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, ponte cómodo en esta noche, alabándose a Jesús porque quiero hablarles de algo, alabándose al Señor y quiero predicar bajo el tema, levántate, tiempo de levantarnos, tiempo de ponernos de pie y enfrentar las circunstancias, enfrentar las situaciones, enfrentar lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Tiempo de levantarnos, Iglesia de Jesucristo y quiero contar un testimonio, hermanos, para poder empezar y después entrar en el mensaje que aumentar tu fe en esta noche. Tal vez en esta cuarentena, en estos días que estamos pasando momentos difíciles que se había cerrado la iglesia, no podemos más congregarnos, ahora con la misericordia de Dios estamos volviendo pero unos cuantos de personas nos están restringiendo muchas cosas pero quiero decirte algo, no pierdas tu fe, Cristo está con nosotros. Llegué en un momento difícil y bendecido en mi vida y quiero contar los cuarenta y cuatro días en el hospital quiero aumentar su fe en esta noche estuvimos un tiempo alabándose a Jesús donde en casa estuvimos alabando alabando al Señor en la cuarentena pero de repente sucedió algo lo dirigimos al hospital para solamente un control a mi esposa pero llegamos en el hospital y no podía yo entrar mi esposa entró sola porque por el tema de la pandemia y todo esto pero déjame decirte que mi esposa entró y se sintió mal y lo llevaron adentro y ya salió solamente un enfermero diciéndome anda a comprar este frasco porque le vamos a sacar el bebé a tu esposa yo me fui solamente para un control apenas tenía ciento cincuenta mil de la mía en mi billetera y el papel que me pasaba me pedía seis frascos de los seis frascos salía a veinticinco mil la mía cada uno que costaba ciento cincuenta mil y yo ya me quedaba sin ningún guaraní cuando mi esposa le hizo pasar a la mano izquierda a mi esposa en una sala de recuperación y mi hijita en la terapia alabado sea Jesús y yo sin ningún guaraní nadie conmigo alabado sea Jesús pero yo decía salía uno y me pedía para comprar algo salía otro y yo no sé ni dónde entrar alabado sea Jesús y cuando me bajé de cadera me encontré al doctor y el doctor me dijo quiero hablar contigo de papá de la niña así me dijo tu hija nació prematura y está en la terapia y va a necesitar un módulo que cuesta doscientos ochenta mil para mí y ahora mismo necesitamos colocarle ese módulo porque si no no va a soportar y me dijo yo tengo un laboratorio y voy a llamar para que le traiga ahora si usted tiene la plata pero si usted no tiene la plata no voy a mandar a traer porque muchos ya me dijeron que tenía la plata y no tenía en ese momento alguien me dice decirle que tenés y yo no tenía nada y yo le dije al doctor doctor ahora mismo llamarle decirle que traiga yo me voy a retirar de mi billetera yo no tenía ni para mí pero la gloria es para el señor cuando yo me bajé la escalera sonó mi teléfono celular me llamó un hermano alabado y me dijo hermano que necesitas y yo le dije hermano necesito esto me dijo en 20 minutos vaya a estar ahí quiero decirte hermano y hermana lo que tú estás haciendo por las almas Dios te va a recompensar en gran manera porque yo siempre decía que yo me iba y muchos muchos de los hermanos y muchos de la gente que conoce mi trabajo como en el ministerio carcelario muchas veces yo daba en vereda comprar un kilo galleta yo pagaba pasajes y me iba a llevar la parada a los hermanos de la cárcel nadie me daba nada en esto no me estoy quejando me quiero hacer entender que Cristo es poderoso alabado sea Jesús yo siempre decía pero yo me voy a hacer esto predico en la calle predico en la plaza me voy a la cárcel pero no alcanzo nada nadie me da nada muchas veces ya me desanimaba y decía voy a dejar el ministerio carcelario alabado sea Jesús y en este momento me encontré solo con el Espíritu de Dios y cuando yo me bajé la escalera y dije Señor que voy a hacer ahí sonó el teléfono y Dios me respondió y cuando me llegó ese dinero hermano el Señor me empezó a enseñar muchísimas cosas en los 44 días que estuvimos en el hospital tuvimos un gasto de 7 millones de barrios y yo no tenía nada ya le conté que yo tenía 150 mil y que en una compra ya se había terminado ahí Dios me enseñó lo que tú estás haciendo ahora por las armas necesitadas allá afuera el momento que tú necesites ahí está el Espíritu de Dios ahí está Jesús para responder contigo ahí está Jesús para recompensarte de lo que estás haciendo para poder al Señor no quiero agradar porque si voy a contar alabado completo es largo y es algo de bendición me llamaba de acá y te pedían recetas me llamaba de acá porque acá estaba mi hija en la terapia y acá estaba mi esposa y cuando yo necesitaba algo alguien llegaba hermano alguien enviaba a Dios ahí yo salía ahí afuera no tenía ningún para mí y tenía que comprar recetas 180 mil para mí que la farmacia me dijo que 180 mil y yo agarré mi teléfono y revisé mi billetera y estaba en mi billetera 180 mil para mí y yo no sabía de dónde salió ni quién me envió ni quién me cagó pero estaba ahí 44 días en el hospital hermano 44 días y no me faltó una pastilla para mi hija para mi esposa yo no trabajaba pero Dios estaba trabajando cuando yo no estaba trabajando y quiero decirle a cada uno de ustedes hermano yo sé que ustedes también pusieron un grano de arena porque la iglesia no me dejaron los hermanos no me abandonaron la semana no me abandonaron me hicieron llegar su aporte su ayuda le agradezco de corazón y quiero animarte con esta palabra en esta noche lo que está haciendo por las almas lo que está haciendo por la obra tiene recompensa no te apures en el día en la hora y en el momento Dios va a estar ahí parado para darte la victoria alabado sea Jesús 44 días salí del hospital yo no tenía cuenta para pagar allá ni allá no hice ningún préstamo alabado sea Jesús la cuota de mi moto de la luz el agua todos pagaron yo no tenía cuenta salir del hospital alabado sea Jesús para la gloria del Señor siete millones de balaníes solamente Dios puede hacer esos milagros hermanos solamente Dios aunque muchas veces somos tan desobedientes a Dios y tomamos malas decisiones de dejar el camino del Señor Dios siempre sigue siendo fiel alabado sea Jesús esta palabra Dios me enseñó cuando yo estaba ahí en ese momento alabado sea Jesús y quiero hablarte de esta palabra levántate alabado levántate el tiempo de levantar el tiempo de subir de categoría el tiempo de que nosotros nos pongamos de pie como iglesia y lo que quiero hacerse entender y quiero preguntarle a cada uno de ustedes esta noche ¿cuánto fue la última vez que te certificaste a un alma de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿cuánto fue la última vez que contaste a alguien lo que Dios ha hecho en tu vida? hace cuatro meses después de la paritema hace un año porque yo creo que hay muchas personas que nacieron en la iglesia en el que hay personas que conocieron al Señor que estaban en el mundo alabado sea Jesús y que Dios ha hecho grandes milagros en su vida y así pudo llegar a los pies de Cristo tu testimonio y mi testimonio tiene poder y quiero hablarte a través de esta palabra y mostrarte por la palabra que tiene poder dice la palabra levanta pero levanta te montes sobre tu pie escuchen bien hermano la palabra levantar significa poner cosa o una persona en una posición alta o más alta de lo que tenía eso es lo que Dios quiere hacer contigo cuenta tu testimonio para que Dios pueda ponerte más alto de lo que ya está y tu testimonio vas a entender por qué porque tu testimonio tiene poder para cambiar la historia de una persona dice pero levántate y ponte sobre tu pie y dice más porque para esto he aparecido a mí yo no sé cómo el Señor se ha aparecido a ti a mí me ha aparecido el Señor por celo yo no sé cómo a usted le ha aparecido pero mi esposa se iba a la iglesia a cantar al Señor y yo tomaba y vino en mi mente que en el buco se decía que se apagaba la luz y se agarraba la persona y Dios puso en mi corazón el celo de ella me voy a controlar quién es lo que le agarra a mi esposa y yo me fui a la iglesia primera vez me quedé dos cuadras segunda vez me quedé una cuadra tercera vez me quedé ahí en la beja la cuarta vez y Dios me habló alabándose al Señor donde dice la palabra acá 516 donde dice el que practica a mi esposa no heredarán el rey con los cielos y yo estaba en la borrachera estaba en la fornicación estaba en la inundicia estaba en el pecado estaba sucio delante de Dios y cuando escuché esa palabra y dice el que practica la esposa no heredarán el rey con los cielos y yo dije me voy a ir a mi casa a esperar a mi esposa y preguntarle si es cierto esa palabra y de ahí empecé yo no sé cómo tú has llegado tal vez el Señor te ha sanado de una enfermedad cuéntale a tu vecina a tu vecino como Dios hizo un milagro en tu vida y van a ver que tiene por él el testimonio de cada uno dice la palabra para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquello que me apareceré aquí librándote de tu pueblo Dios promete librarte de los hermanos alabados a Jesús y los hermanos me cuenten el testimonio alabados a Jesús Dios promete librarte del pueblo que critican que murmuran de ti por seguir contando tu testimonio lo que Dios ha hecho en tu vida muchas veces yo ya he escuchado pero fulano cuando se sube en el público siempre cuenta su testimonio alabados a el Señor y Dios dice que te va a librar de esa persona alabado sea Jesús cuenta tu testimonio alabado sea Jesús y dice la palabra te libraré de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío no solamente de este pueblo sino allá afuera si la vecina si el vecino y la vecina no te acercan y contan lo que Dios ha hecho en tu vida y si dice oye Irma ya viene de vuelta esa hermana para contarme su testimonio le manda decir el Señor que este va a librar de esa persona alabado sea Jesús cuéntale de donde Dios te sacó cuéntale de donde Dios te sacó y mira hermano el poder que tiene de contar el testimonio dice la palabra para que abran los ojos si tu cuéntame un testimonio alguien va a abrir su ojo y va a ver que Cristo tiene poder alabado sea Jesús para que abran sus ojos para que se conviertan de la tiniebla a la luz aleluya que poder es contar testimonio le va a abrirle los ojos le va a sacarle de la tiniebla y le va a colocarle en la luz y mira más lo que dice la palabra dice más y de la postestada de Satanás a Dios alabado sea Jesús para que reciban por la fe que es que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santos alabado sea Jesús mira hermano el poder que tiene tu testimonio en esta noche el Señor te dice levántate ponte sobre tus pies y no hace falta que sean maestros de la palabra no hace falta que te vayan a teología no hace falta hermanos y hermanas que estudien tanto teología porque eso te puede enviar de la verdad tan solamente párate ponte sobre tu pie y dile yo era un formitario pecador borracho Cristo me cambió solamente dígale yo era una persona que amaba la ideografía y Cristo me cambió dígale a tu vecina yo era una en la novelera número uno pero Cristo me sacó alabado sea Jesús dígale a tu vecina cuando a mí me lo días algo yo me visitaba me dijo Juan pero cuando conocí a Cristo ya no me voy yo me dijo Juan si no me voy a la iglesia a decirle al Señor Jesús Cristo sáname y Él me sana alabado sea Jesús 44 días y en esos 44 días Dios me enseñó muchas cosas ahí Dios me enseñó alabado sea el Señor y me dijo esto es para contar testimonio esto es para contarle a la iglesia y a donde tú pisar lo que yo hice por ti alabado sea Jesús aunque muchas veces nosotros decimos estoy solo nadie no me quiere no puedo hacer nada déjame decirte ahí está Cristo esperando el momento el momento preciso para poder actuar y para poder cumplir el ministerio que tiene contigo en esta noche te digo levántate ponte sobre tu pie iglesia y sal afuera y cuenta tu testimonio en este tiempo de pandemia hay necesidad en cada esquina hermano miles de personas que están perdiendo su trabajo han perdido su trabajo están entrando en una cuenta que no puede bajar y no están encontrando una salida y tú que eres cristiano tú que eres creyente tú que eres hijo e hija de Dios tú que Dios ha hecho gran terminado en tu vida acércate y cuéntate el amor de Cristo cuéntale que Cristo va a solucionar su problema cuéntale que Cristo alabado sea Jesús va a ser un milagro en su vida yo antes cuando no conocía a Cristo cuando me encontraba sin trabajo me preocupaba me afligía entraba la desesperación de mi vida y decía que voy a hacer donde me voy muchas veces pasa en mi mente robar hermano y tanta persona está robando ahora porque no sabe donde recurrir acércate y cuéntale tu testimonio dígale de donde Cristo te sacó y que Él le va a darle la paz que Él o ella necesita vamos a ponernos de pie esta noche nos quiero alargar hermano alabado hay mucho que hablar pero alabado tenemos que orar en esta noche tenemos que orar alabados a Jesús el poder de tu testimonio al contar tu testimonio hermano había sido nosotros al contar nuestro testimonio a alguien le podemos abrir los ojos y le podemos podemos sacar de la tiniebla a la luz y también podemos sacar de la postestad de Satanás a Dios para que el alabado pueda recibir por usted el perdón de sus pecados y también participar en la herencia de los santos alabados nuestra herencia todos los que estamos acá tenemos una herencia pero los que están de afuera no tienen herencia ellos pueden participar en esa herencia si nosotros le contamos nuestros testimonios y ellos llegan a los pies de Cristo alabado sea Jesús van a encontrar también la salida hermana cuenta tu testimonio hermano no tenga miedo Dios te lleva en lugares donde tu puedes contar tu testimonio cuéntale no tengas vergüenza hermana de contar tu testimonio tu testimonio tiene poder hermana tu testimonio tiene poder y puede cambiar la historia de aquella persona que te escucha alabado sea Jesús cuéntale donde estaba de donde Cristo te sacó cuéntale él tiene poder hermano él tiene poder hermana alabado sea Jesús levanta tu mano en esta noche y hace un compromiso con Dios y dile Señor yo de hoy en adelante después de escuchar esta palabra voy a contar mi testimonio voy a contar lo que tú has hecho en mi vida lo que tú has hecho en mi vida voy a contar a los cuatro vientos alabándose a Jesús Él está aquí en esta noche que es el arte de la victoria Señor aquí está tu pueblo aquí está tu iglesia yo no sé cuánto fue la última vez que contaron sus testimonios pero después de esta noche yo sé que ellos van a empezar a contar su testimonio lo que tú has hecho en su vida y que las almas van a llegar a tu piel y van a ser salvos a través del testimonio Señor gracias por cada vida gracias por cada hermanos y hermanas presentes en esta noche gracias Señor por tu amor y por tu misericordia gracias Señor por este pueblo maravilloso que tú has enviado en esta noche Señor para compartir esta bendición gracias Señor que tú alabamos ahí hermanos a hombres y mujeres con testimonio para poder cambiar la historia de muchas personas Señor yo bendigo a tu pueblo y te doy gracias en esta noche por esta oportunidad gracias Padre gracias hijos y gracias Espíritu Santo dale fuerte palma al Señor en esta hora alabado sea Jesús así como les estoy hablando de esta palabra para que puedan aumentar su fe en el momento más difícil de su vida así también les digo a los que están escuchando en este momento aumenta su fe y cuenta tu testimonio lo que Dios ha hecho en su vida alabado sea Jesús entonces en esta noche yo quiero entregar al pastor y vamos a seguir con oración en esta noche en el nombre de Jesús porque el nombre de Jesús lejos de la tierra y de la tierra y de la tierra